Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tretilusion y este tutorial es un tutorial especial para una textura que quiero mostrar para que todos vosotros podáis mejorar vuestras escenas. Con esta textura, que es un nodo que he creado yo, a base de cálculos matemáticos y demás, he generado varios tiradores para poder crear un tileado de azulejos y de suciedad. Vamos a aplicarlo este nodo y después les diré donde puedes descargarte gratuitamente este archivo. Lo que quiero que vean es que es un cubo sin nada de geometría para que vean que funciona bastante bien, sin tener nada de geometría este cubo. Que sabemos que las texturas funcionan mejor cuando hay bastante geometría o un poquito más de geometría, pero en este caso este nodo funciona bastante bien. Me voy a ir a Sadding y este nodo lo podéis encontrar cuando les comparta el archivo este, podemos generar una nueva textura. Vamos a borrar esta parte, este Principle y con mayúsculas A me voy a donde pone Grupo y el Dirty Floor. Este es el nodo que vamos a trabajar y les voy a explicar como funciona. Para que funcione debemos conectarlo en Surface, pero debemos de colocar un Texture Coordinate. ¿Por qué? Le tenemos que decir que lo vamos a proyectar desde la UV para que te sea mejor. Con mayúsculas A me voy a Input, me voy a Texture Coordinate y lo voy a conectar en UV. Y ya empieza a trabajar de esta manera. En la parte de aquí abajo vamos a trabajarlo sin textura, podemos quitarle el tileado. Si yo le quito el tileado, lo dejo a cero, tengo la posibilidad de trabajar un poco las texturas de suciedad para algunas texturas que te interesen. Fíjate que ya me está dando una textura bastante buena de este objeto y este objeto tiene apenas geometría. Pero además de eso vamos a coger y vamos a ponerle aquí, por ejemplo en este tono, vamos a ponerle verde. Y vean que podemos trabajar esos tonos verdes. Bien, en la parte de las escalas, esta parte de aquí arriba, esto solo hace referencia al tileado, por lo que no va a funcionar con la textura solo cuando estamos a cero. El tono de la suciedad me va a quitar esta suciedad o me la va a poner, para que podamos tener un poco de control sobre esta suciedad. La escala de la suciedad viene dada por la cantidad de suciedad que le quiero poner. Pero para que funcione esta escala de suciedad tengo que ponerle el valor. El valor se lo tengo que bajar. Al bajárselo me aparece otro tipo de suciedad y puedo trabajar la escala de esta suciedad, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más puedo trabajar? Fíjense la cantidad de opciones que vamos a tener aquí. Puedes pintarlo, incluso el fondo también podemos colorearlo, ¿no? Ponerlo en negro. Bien, también tenemos la posibilidad de esa profundidad de esta textura. Es decir, puedo trabajar la profundidad. Vean que aquí no tiene nada de profundidad. Es liso, ¿vale? Totalmente liso, aunque parezca aquí brillo. Es porque es liso y tiene el brillo subido. Y aquí con un rugosidad, la rugosidad al máximo, podemos ponerla. Y vean cómo tiene esa rugosidad. También podemos trabajar el brillo. El brillo podemos trabajarlo de esta manera que no tenemos nada de brillo. O darle una cantidad de brillo bastante potente. ¿Vale? Por si quieres hacer similitudes de agua y demás, ¿no? Como que el terreno está mojado. Y aquí está mate. ¿Vale? Vean que tiene mate. También decidí colocar el especular. Porque el especular te va a dar... Hay veces que las texturas se proyectan mejor, dependiendo de la luz, con más o menos especular. Entonces, para que tú puedas jugar con este nodo, y dependiendo de la iluminación que le vayas a dar, pues puedes jugar con ese especular. Si yo lo pongo en cero, no tiene nada de especular, no tiene nada de reflexión. Y al máximo, pues tiene esa reflexión. Vámonos a hacerlo con Eevee, para que vean que también funciona. Vamos a verlo con Eevee. Lo que voy a hacer es que voy a coger... Voy a poner Ambient Conclusion y las reflexiones. Lógicamente, tenemos esta profundidad. Vamos a verlo. Especular. Vean que no tiene. Y darle más esa especular. Fíjense que con el especular, podemos conseguir que al tener esta textura reflexión, pues pueda verse un poquito más los detalles más pequeños. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a la parte del tileado. Para trabajar el tileado, tenemos varias opciones. Vamos a verlo. El tileado lo trabajamos en la parte de evalúe, de la parte de aquí abajo. Si te das cuenta, puedo trabajar ese grosor del tileado. Vamos a ponerlo así y vamos a trabajar la escala del tileado. Aquí trabajamos la escala para trabajar ese tileado. Fíjense cómo lo trabajo. Pero si yo me acerco, yo puedo conseguir que el valor sea, o que la grieta sea más pequeña, o sea, la unión de un azul con otro sea más pequeña, o incluso sea hasta más grande, de esta manera. Podemos trabajar la escala en el eje X y en el eje Y. Es decir, que podemos hacerlo de esta manera, por si te interesa, de alguna manera hacer algo que te interese hacer de esta manera, para hacer los puntos o demás, si quieres hacer este tipo de opciones. Lo interesante es que lo podemos regular de la manera que nosotros queramos para conseguir el efecto que queramos. Es decir, imagínate las posibilidades, la cantidad de posibilidades que tienes de hacer un tile, hacerlo cuadrado o hacerlo rectangular, por si te interesa. Y trabajando un poco de esta forma. Y trabajar un poco con el valor inferior, que es el que te va a dar la unión de esas piezas. Volvemos a trabajar los tonos, porque aquí se va a ver diferente. Es decir, trabajar los tonos en esta manera, podemos trabajarlo. Vean que si yo bajo el tono, lo que va a hacer es que me va a dar más intensidad. Fíjate, en estas partes y en estas partes de aquí, que me da esa intensidad. Pero vamos a trabajar la suciedad un poco, para que vean cómo funciona esto un poco. Le podemos dar más o menos suciedad. Y subir el valor para que tenga la suciedad en negro. Para poder trabajar y que me dé esos efectos. Podemos trabajarla. Después vamos a hacer la escala un poco más pequeña, más grande, para trabajar esto. Y la suciedad y el tono, vamos a bajárselo un poco. Y vean que puedo tener máximo control sobre la suciedad negra. ¿Vale? Con este de aquí. Cuando le incorporo la suciedad negra con intensidad. ¿Vale? Con esto lo que vamos a hacer es que vamos a darle profundidad a esa suciedad. Y con esto, y al contrario, le vamos a dar volumen. ¿Vale? A esa suciedad. La profundidad, lógicamente, es la cantidad de volumen que tenga esa textura. En realidad, ¿vale? Que es lo que habíamos dicho ya. Y el brillo. El brillo lo podemos quitar. Vean que aquí me va a funcionar mejor. Aquí lo tengo sin brillo. Y aquí lo tengo con alto brillo. ¿Ven? Como puedo hacer. Pues un montón de opciones. Fíjense las opciones que tengo. Y además podemos colorear, pues, ese azulejo. Y lo interesante de todo esto es que podemos darle un poquito de tono de... Por si queremos hacer un poco de muco, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo de esta manera. Voy a un poco trabajar ese tileado. Le voy a colocar esto que sea verde un poco más oscuro. Este lo voy a poner en blanco para que se vea el contraste. Le voy a dar suciedad. Le voy a trabajar la escala un poco. El valor de la suciedad para encontrarlo. Para atraerlo. Y tenemos esta. Ese musgo que nos interesa. ¿Vale? Para hacer suelos con mucos y demás. Esto viene bienísimo para hacer escenarios, ¿no? Sobre todo, me sirve para hacer escenarios para videojuegos, ¿no? También podemos conectar otros nodos entre sí, ¿no? Y podemos mejorar todavía más este nodo. Pero solo con el nodo este y sus valores. Puedes conseguir un montón de resultados diferentes. Yo me he puesto a jugar y he puesto a hacerlo de muchas maneras. Y he conseguido resultados, pues, espectaculares por una regulación o menos, por más o menos regulación. Y poder encontrar esa parte que me interesa. Date cuenta que puedes hacer teleados y puedes hacer lo que habíamos dicho. Podemos hacer, pues, rugosidades para las paredes, ¿no? Para una pared que tiene detrás y puedes hacer esa rugosidad, ¿no? En este caso, vean cómo lo he hecho, ¿no? Espero que este nodo pueda servir para todos vosotros. En la descripción del vídeo te va a aparecer, en la descripción o en la parte superior del vídeo te va a aparecer un enlace donde puedes descargarte esta textura. Lo único que vas a tener que hacer es suscribirte y una vez que te suscribes te lanzará a la descarga para que puedas descargarte este nodo para poder hacer un montón de modificaciones en tus escenas. Espero que te haya servido. Espero que sea algo que pueda ayudar a la comunidad un poco a mejorar esas escenas y no tener que estar tanto tiempo creando esos tiles o esas azules o esos suelos. Y por lo menos que te pueda funcionar para tus escenas y poder hacer tus presentaciones un poquito más realistas. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.